Hola chavales, ¿cómo estáis? Bueno, he hecho este vídeo ya unas 7 veces Voy a ver si esta es la buena Quiero dejarlo claro todo Cortito y simple Me he dado cuenta de que haciendo estos vídeos como los estoy haciendo No voy a llegar a ninguna parte Más que nada porque yo mismo me voy a sabotear Y es que me siento más o menos un poco Encerrado en un formato que me he creado yo Solo porque soy tonto Pensando en lo que probablemente Le fuera a gustar a los demás Pero sin pensar realmente en hacer un proceso Que a mí me guste a la hora de crear Y es que yo cuando me compré la cámara esta Con la que estoy grabando Lo hice pensando sobre todo En crear un canal que tuviera que ver con idiomas En el que yo contaba todo lo que sabía de los idiomas Toda mi experiencia, las curiosidades Todas esas cosas que me fascinan Pero pues no sé por qué No lo he hecho y me he encerrado en otros formatos Que... Pensaba que le iba a gustar a la gente Pero... Pero no me gustan a mí Y... Bueno, pues este es un vídeo para informaros De que quiero pasar de todo eso Darle la vuelta a todo eso Y empezar a hacer un proceso diferente Y ese proceso es, por un lado, un proceso de documentación O sea, en vez de tanto edit con el ordenador Tanta musiquita youtubera Tanta hostia Simplemente pues contaros cómo van las cosas Cómo las estoy haciendo Cómo me salen Y ahora la pregunta es ¿Qué cosas? Pues mira, he pensado en tomarme en serio Ciertos objetivos, ciertas metas Ciertos life goals Y simplemente hacer contenido Que os enseñe cómo me va Cómo la estoy liando Cómo la estoy cagando Cómo estoy progresando En esos proyectos Y los proyectos que quería hacer Me iba a estar aquí a puntos Serían los siguientes El primero Es desarrollar sueños lúcidos Tener esa habilidad Para el que no lo sepa Los sueños lúcidos Así, a grosso modo Es entrar en tu sueño Hacerte consciente De que estás en un sueño Sin salirte del sueño Sueño de dormir, me refiero Y empezar a hacerte dueño Y diseñador del sueño, ¿vale? Y poder experimentar ciertas cosas Pues muy interesantes La siguiente es Aprender bien tres idiomas Y estos idiomas son el chino El alemán y el japonés O sea, ponerme muy tochamente Con ello Para que pueda desarrollarlos Como he podido desarrollar el inglés Y para que pueda expresarme Y vivir en esos idiomas En esos países Sin ningún problema, ¿vale? El siguiente Quizá el que más vale la pena Documentar Es empezar a crear una red De contenido Que esté basada en aprender Chino mandarín O sea, cómo enseñar a la gente Chino mandarín Que hay, pues Canal YouTube, Instagram Todas las redes sociales Que hagan falta, ¿no? Diferentes formatos De vídeo De audio De corto De tin ¿Qué tal? Un blog a lo mejor En el que simplemente explique Pues todos los pasos A la hora de aprender Chino mandarín Que yo proporcione El contenido Que yo te agradezco Las páginas web Las apps Todo, ¿no? Todo lo que alguien Que quiera aprender Chino mandarín Pueda necesitar Y bueno, pues enseñaros Cómo lo voy creando Dónde la voy cagando Todo eso La siguiente penúltima Es ponerse tocho Ponerse fuerte Porque la verdad es que Esto es Mantequilla Yo cuando era pequeño Como me metí en gimnasia deportiva Pues Pues o sea Con 12, 13, 14 años Era el más fuerte de mi clase Y la verdad es que Eso mola un montón Entonces pues me gustaría Volver a A crear una disciplina Y una relación con mi cuerpo De ese tipo ¿No? Que mole Que mole Y la última Pero no menos importante Es volver a dibujar ¿Por qué? Porque yo de pequeño Para los que me conozcáis Desde hace mucho tiempo Dibujaba muchísimo Me conocían por dibujar Yo siempre decía Mis monstruos Mis mundos imaginarios Mis hostias Y la verdad es que Mola un montón Y lo he ido dejando Muchísimo de lado Estos años Y no me da la gana Y quiero recuperarlo Porque la verdad es que Era una manera de expresarse Preciosa Así que nada Esto es lo que pasa Que quiero Crear un canal Con muchísima menos presión De formato Y crear una documentación De estos procesos Entonces os lo cuento Para que le interese Cualquiera de estos objetivos Que yo lo voy a documentar Voy a explicar Cómo lo voy haciendo Lo que me va pasando Todo esto Con proyección De unos No sé A lo mejor Dos años Y ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Sea como sea Y nada A cuidarse todo el mundo Con la cuarentena Ya está bien Un abrazo Hasta luego No acabar No 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 No